Sí, está acá Álvaro Brun, recién llegó a... me hizo correr un poquito. Sí, sí, como lo manifestás, la verdad que se hizo esperar por el tema del pase de movilidad. Yo desde el jueves que ya me vinculé en mi antiguo equipo, que por cierto le agradezco porque quedaron todos en buenos términos y me despedí de la forma que yo quería. Y bueno, ahora con este nuevo desafío, que para mi carrera es el desafío más importante, sé al club que vengo, sé las exigencias que tiene, al hincha decirle que me voy a forzar al máximo, que voy a entregar el alma porque quiero dejar mi huella en este club tan grande. ¿Por qué sientes que el desafío más importante, primera experiencia en el extranjero, después de haber jugado toda la carrera en Uruguay? No, no jugué toda la carrera en Uruguay. Tengo dos equipos en Argentina, San Martín de Tucumán, Gimnasia Jujuy, jugué en Nicaragua seis meses. Para mí la mayor experiencia porque es un club grande y es un club grande en el continente. Bien, me viene a tocar en un momento de mi carrera, capaz que para mucho finalizándolo, pero me tengo mucha fe, me siento excelente físicamente, por suerte, gracias a Dios, que es lo importante. Y bueno, como te digo, te lo repito, que al hincha de la U, de Chile, que se quede muy tranquilo, que voy a bajar todo, voy a aportar mi grano de arena para conseguir los objetivos que el club exige. No es a decir eso, Álvaro, considerando que la U necesita de un volante central hace bastante tiempo y es una pieza clave, lo ha dicho el mismo técnico. Me imagino que también para ti hay una responsabilidad grande. Sí, sí, es un desafío, es un desafío importante. Y la verdad, en su momento vamos a poder brindar más declaraciones, en este momento, como saben, me tengo que trasladar, tengo que hacer cuarentena y después hablaremos más tranquilos. ¿Has podido hablar con Santiago Escobar Álvaro? No, todavía no. Permiso. ¿Has podido ver partidos de la Universidad de Chile? Sí, el último, el último, el último lo vi, lo pude ver, los otros anteriores, vi los resúmenes y contento, muy contento. ¿Y ya está para jugar? ¿Hiciste un partido con el Libertadores Club? Sí, sí, estoy bien en lo físico, los últimos cinco días me entrené a órdenes del profe de la U, Antonio Vare. Para ti, ¿qué es lo más relevante en esta avenida de Chile de tus 64 años? ¿El aportar, venir a ser campeón o ser un referente más en la cancha? Sí, ambas cosas, ambas cosas es el sueño, eso sería lo ideal, pero hay que trabajar mucho para eso. La verdad que en estos partidos que he visto de la U, quiero destacar la actitud del equipo, por ahí se logró el triunfo que se logran en las últimas fechas que jugaron. ¿Pensaste que a tu edad, bueno, es una edad ya de 34 años, donde el jugador está maduro, que te podrían llamar de Universidad de Chile? Siempre pensé en clubes grandes, que si para salir del club donde estaba, que estaba muy cómodo, estaba muy bien, tendría que venir algo de un grande. No vino de Uruguay, vino de Chile, capaz que medio inesperado para mí, pero feliz y contento y orgulloso. Estamos en vivo para ahí, Steven Álvaro. La llegada de Álvaro Brun, entonces, acá a nuestro país, el volante de 34 años, quien ya está en Chile, tiene que hacer la cuarentena, como dijeron ustedes, para el PCR negativo, y después de eso ya se pondrán las órdenes de Santiago Escobar. Y ahora lo que me queda es pasar a la revisión médica, firmar contrato, conocer a mis compañeros, que vengo con muchas ansias de hacerlo lo antes posible, y ponerme en el lugar que me toque sumar, obviamente uno quiere sumar siempre dentro de la cancha. ¿Qué tal he dicho de la U, de lo que se viene? El año pasado sufrieron bastante. Sí, sí, obviamente uno estuvo hablando con mucha gente vinculada a la U, que es uruguaya, que me dieron una mano, que me contaron lo que me contaron. Hablé con Cristian, hablé con Cristian Palacio, lo conocí a haberlo enfrentado, hablé con él, me contó cómo es el club, cómo está. Y bueno, yo sabía, yo sé que vengo a un club donde las exigencias son altas, y bueno, espero estar a la altura, voy a estar a la altura, y voy a trabajar duro para estar a la altura. ¿Y la Liga Chilena? ¿Qué ha sabido? La Liga Chilena es dinámica, buena técnica, como es el jugador chileno. Hay jugadores muy, muy, muy buenos. Es un gran exportador en el mundo del fútbol chileno, y bueno, es muy competitiva. Calculo que estaría bueno que vea algunos partidos más. Me gustaría. Y listo, después prepararse para lo que viene. Último jugador uruguayo, por ejemplo, ha pasado también Guzmán Pereira, Germán Corujo. Me imagino que también, ¿has sabido lo que hicieron ellos en el club, o has conversado con alguno de ellos para poder tener mayor, internarte mayormente lo que es la U? Sí, sí. He hablado con bastantes compatriotas que estuvieron acá. El último, tus 34 años, ¿es el desafío más importante de tu carrera? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso vine, porque es un desafío deportivo hermoso, por las últimas temporadas de la U, y para mí es un salto de calidad. Álvaro, entonces, la hinchada, que es una de las hinchadas más grandes del país, ¿qué has podido ver también? Sí, sí, vi todos los banderazos cuando el equipo no estaba siendo de la mejor manera. Eso muestra que vengo a un grande, vengo a mi entender a los grandes de Chile. Gracias, Álvaro. Bienvenido a Chile. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra de Álvaro Brun, entonces, quien ya está en nuestro país, el volante central de la Universidad de Chile. Ya está entonces y esperará entonces los exámenes médicos para luego integrarse al Centro Deportivo Azul y a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Sí, muy bien, Marcelo. Muy completo, ¿no? Todo lo que decía el refuerzo de la Universidad de Chile, el volante central en su llegada, respondiendo las preguntas, las interrogantes de los medios, mientras caminaba, se acercaba a la van, que lo va a llevar probablemente a su hotel. A ver, él arribó a nuestro país hace exactamente una hora, a las 14.30, como Marcelo tú nos comentabas, pasó por el PCR pertinente, donde todas las personas que llegan a nuestro país tienen que pasar. A ver, hace el gesto que tanto le gusta a la hinchada de la Universidad de Chile, van a guardar esa imagen, obviamente, y es una persona que ya ha buscado información de la institución. Esto es importante, sabe a lo que llega. De hecho, se refiere a la Universidad de Chile, en sus últimas palabras, ahí antes de subirse a la van, como el club más grande del país. Sabe que no ha pasado por buenos momentos en sus últimas campañas, pero eso a él le gusta, cree que es un desafío. Sabemos lo que históricamente han sido los futbolistas uruguayos, sabemos de la sangre de Charrúa y sabemos del momento que atraviesa la U, así que yo creo que son condimentos que pueden calzar perfecto en esta nueva Universidad de Chile y lo que busca esta nueva Universidad de Chile de Escobar. Un volante central, una posición que venía buscando hace rato la U, que no se le dio con algunos nombres, pero que llega finalmente con Álvaro Brun, un jugador que es importante lo que nos corrige, ¿no? Ya había jugado en el extranjero, había estado en el fútbol argentino, no es su primera experiencia internacional, pero sí, él señala que es su experiencia más importante, su desafío más relevante llega a sus 34 años y es vestir la camiseta de la U, así que las primeras repercusiones de Álvaro Brun, el refuerzo de la Universidad de Chile ya en nuestro país, en las próximas horas tiene que pasar los exámenes médicos y después ya sumarse a los entrenamientos en el Club Deportivo Azul.